En mi bolsillo siempre me ha sobrado billete Tigre no aquel que porta tatuajes y arete En mi coro se prohíbe que se haga paquete Cuando niños en los reyes eran fuertes y no de juguete Pisa firme, cuida tu pisada Cuidao con una mala jugada Tengo mucho coro, mucha mala Y pa' ustedes los balomos, mucha bala, mucha bala Pisa firme, cuida tu pisada Cuidao con una mala jugada Tengo mucho coro, mucha mala Y pa' ustedes los balomos, mucho bra, bra, bra Que abran paso, que baje rompiendo haciendo cesárea Demasiado el flow para eliminar bacterias Dicen que no puedo, ya no es juego, voy en serio Y si te cruzas con mi coro te mando pa'l cementerio Voy a adueñarme del hemisferio Solo Dios me para, hay de aquel que juzgue mi criterio Yo voy a ser dueño del imperio Soy demasiado caro Ya nadie me puede poner precio Ustedes todos se escuchan monótono Yo soy el rapero que está decocotando todos los micrófonos Tú que te quieres juntar conmigo Sube de nivel y préstale atención a lo que digo Pisa firme, cuida tu pisada Cuidao con una mala jugada Tengo mucho coro, mucha mala Y pa' ustedes los balomos, mucho bra, bra, bala Pisa firme, cuida tu pisada Cuidao con una mala jugada Tengo mucho coro, mucha mala Y pa' ustedes los balomos, mucha bala, mucha bala Pero esa bala puede ser tuya Si te pasa de la raya puede tu vida concluya Después de Dios no hay quien destruya Ahí te digo yo de estar dispuesto a cualquiera hacerle marullar Mi coro no se encapulla Cuando salen de patrulla traen to' sin acebullar Nadie se sale con la suya Solo yo hago lo que hago como yo no hay quien más fluya Ronga y te regalo un paseo Si por tu blog que me he pasado en tu mujer yo me baseo Si ratrillo te la baseo Tu mujer tenía fantasía y a yo le cumplí el deseo Si ya le cumplí el deseo Nadie posee la experiencia que en Cama Sutra poseo Nadie josea como yo joseo Por honor al joseo tengo mis fotos en el museo No se salva ni el que corra Al pez grande no se le jala se le hagan gorra Los coyotes me dicen que joseando soy enfermo Tienen razón yo no ronco ni cuando duermo Yo he hecho lo malo se confiesa Soy un coyote en esta selva he tenido mucha presa Por poner remesa en mesa Cierro los ojos veo lo roto y todo vuelto en mi cabeza Y es que Tengo que hacer lo que hago porque si no lo hago muero Y es que Tengo que tratar de sobrevivirle esto es selva mi bro Sé que Sé que ando en mal camino pido que me perdone Dios Y es que Tengo que jalar el gatillo porque si no el muerto soy yo Pisa firme cuida tu pisada Cuidao con una mala jugada Tengo mucho coro mucha mala y pa ustedes los palomos mucho pra pra bala Pisa firme cuida tu pisada Cuidao con una mala jugada Tengo mucho coro mucha mala y pa ustedes los palomos mucha bala mucha bala Sí Raybon Cash Ten clan Cash DJ Nino Lo Real Eh Fortuna RD Que lo que Ana Beatriz la original Lucha Lucha Villa Problemen Alta Yo soy Fortuna Villa Bro Bajo Mundo City DJ Nino Produciendo La Vuelta ML Produccion Ya Tuértalo ahí 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 Tuértalo ahí